¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de los Sims. En ese vídeo está salí más regando sus plantas, porque planté más. Es lo único que he hecho plantar más plantas. Bueno, hice algunas cosas, pero puso nuevas plantas, no sé, que son uvas o calabazas, no sé. Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy Salima. Bueno, lo que quiero hacer hoy va a ser entrenar. Bueno, el caballo lo he entrenado bastante, o sea, bastante. Alguna vez lo he entrenado para ver cómo va y todo eso. Y quiero hacer cosas. Quiero hacerle un establo, porque todo esto, nuestra pequeña casa, se tiene que convertir en un rancho. Y por ahora tenemos solo una cabaña muy mona, sin decorar. Solo tenemos lo básico. Salima se entretiene con las plantas y Galán viéndola. Bueno, vamos a montar, vamos a hacer algo, porque yo quiero ver qué podemos hacer. Vale. Vamos a dar... ¿Damos un acabal gato o vamos a algún sitio? Bueno, espérate, yo quiero ver a qué sitio podemos ir aquí en esta zona. Tenemos aquí el cartel. Vamos a ir aquí. Así es que... Vamos. Me encanta. Vale, a ver, ¿qué opciones tenemos aquí? Participar en competición. Acontecimiento ranchero. Trabajos comunitarios. Información sobre animales de rancho. Intercambio de animales de rancho. Personal del rancho. Entrenamiento de caballos. Informarse sobre residentes. Yoga para cabras. Tengo que tener al menos tres cabras o tres ovejas. Bueno, eso en un futuro, porque poco a poco también quiero otro caballo. Más cosas. Eso en un futuro. Vamos a hacer alguna. Vamos a hacer una ruta. Un Galán. Yo quiero ver cómo es. Vale, se está yendo. Pero yo creo que debería ser montada, ¿no? Salima. Ah. Salima ha empezado una ruta ecuestre guiada. O sea, no la ves, la ruta. Pasa el tiempo y ya está. Doscientos setenta. Vale. Pues muy bien. Uy, aquí hay una chica con un caballo blanco y negro y las crines naranjas. Vamos a darle a una presentación respetuosa. Ah, pero que viene ella. Pues bueno, mejor. Pensaba que tenía que ir yo hacia ella. Ahí va. Que se le enfada el caballo. Le he dado presentación amistosa al caballo. Dirá la chica que estoy pasando de ella y estoy haciéndole más caso al caballo. Galán, ¿a dónde vas? Se va a poner a saltar. No, va a ir a comer. Es que tiene hambre. Es que tiene hambre. Y la energía también. Es que le tenemos que construir algo al pobre. Porque no tiene nada. Pobrecito, tiene eso. Pero dentro de nuestro rancho no tiene nada. Así que vamos a irnos a casa ya. Vamos a construirle algo a... Ay, Galán también está durmiendo. Bueno, se ha levantado. Es que no tiene nada. Vamos a empezar a centrarnos en el rancho. Porque como veis, solo tenemos una casa. Y tenemos un terreno enorme. Vale. Es que... Yo lo que quiero hacer es vallar todo. Pero me va a costar un montón. 3.900. Aunque en verdad si lo hago me lo quito de encima. Bueno. ¿Parece un rancho? No. Pero... ¿Tiene algo más? Vamos a... Esto luego no sé cómo lo voy a organizar. Este huevo que se nos queda aquí. Podemos mover esto y ponerlo aquí, ¿no? Vale, aquí está. No sé si poner este o este. No, yo creo que queda mejor este. Uy, no. Este no. Este. Lo vamos a poner aquí. Porque como que la zona de la casa va a estar separada de la zona del rancho. El rancho todavía no lo vamos a hacer. Estoy poniendo esto para decorar un poco el exterior. Pero el rancho lo haremos en otro vídeo. Hoy lo que vamos a hacer es un poco decorar. O sea, decorar... Darle forma. Pero lo que sí vamos a hacer va a ser el establo para galán. Sin eso no nos vamos. Porque está el pobre. Sin nada. Voy a hacerlo. Tipo. Establo. Techado, me refiero. Pero también que tenga parte de pado. Entonces. Vale. Vale, algo así. Esta sería la forma. Ahora hay que decorar esto porque parece un bloque de... Un bloque de paredes ahí. Sin nada. Y no queda mal, ¿no? No sé. Me gusta cómo queda. Solo que... Lo de las paredes... No me convence. No sé si ponerle pared también aquí. Y que solo tenga descubierto esto. Vale. Así sí. Así sí me gusta. Ahora ponemos la puerta. Que va con estas vallas. Que me encantan. Esta es. La ponemos... Claro, del color que tiene que ser. ¿Es este, no? Sí. Uf. Aquí. Ya está. Vale. En los lados he puesto estas. Y en el fondo quería poner... No sé. Algo tipo... Varias así. Pero queda muy mal. O sea, mal no me gusta. Entonces... La vamos a dejar así. Nos queda la decoración de fuera. Tipo las paredes. Lo de dentro también nos queda. Yo creo que la voy a dejar así. Es bastante bonito, la verdad. Ahora nos queda la decoración... Bueno, decoración. Las necesidades del caballo. Bueno, vamos a ponerle lo principal, aunque sea. El comedero y el bebedero. Vale, nos da justo. Y la... El establo se nos queda... Un... Un cuadradito más. Así es que lo vamos a hacer... Uno más pequeño. ¡Ah! Es verdad, entonces nos dan dinero. Es verdad. Pues ahora tenemos más dinero. Tenemos la cama, el comedero, el bebedero. ¿Qué más cosas tenemos? ¿Hierva de pradera? Esto se lo podemos poner para que coma, ¿no? Vamos a ponérselo aquí en la esquina. Así un poco. Para que tenga... ¿Qué más cosas tenemos para los caballos? Tenemos esto que no se lo vamos a poner aquí, pues... Porque es para entrenar. Tenemos las pelotas. Hay pelotas. A ver. No sé si cabrá. Si cabe. A ver. Vamos a girársela... Un poco. Así, ¿no? Yo creo que sí la puede usar. Vale, ya es un nuevo día. No sé qué va a hacer si ánimo. Escuchar a Galán. ¿Qué le pasa a Galán? Interacción social deficiente. Si es que necesita un compañero. Galán, vente aquí a ver tu nuevo estado. Asignar cama a Galán. Vale. Pedirle a Galán que juegue. Vamos a ver si puede. Ay, se ha puesto triste porque Galán le ha rechazado jugar. ¿Qué le pasa a Galán? Vente, juega. A ver si nos dice ahora que sí. Vale, pasar sí puede pasar. Vamos a pedírselo. Solo que salí va a estar súper triste. Vale, sí, sí puede. Ice. Ya ha jugado. Salí va a estar triste. Yo creo que es pequeño. Se lo voy a agrandar. A ver, ya viene Galán. Le he pedido que beba agua. Ay, qué mono. Está bien hecho, en verdad. Galán está aquí. No sé qué está haciendo ahora. Pero Salima va a charlar con Galán. Y cuando esté aquí, vamos a aprovechar... Ay, es que le pasa. Interacción social. Es eso. Es que necesita otro caballo. Que sí. Necesitamos otro caballo. Pero bueno. En futuros vídeos lo tendremos. Ahora mismo no, porque estamos pobres. Es que se necesita mucho para un caballo. Vamos a preguntarle qué le pasa. Aunque va a ser lo de la interacción social. Se siente incómodo a causa de su soledad. Ay, pobrecito. Vamos a contar un chiste. O a hablar con él. Para que se sienta mejor. Vale, ya se siente mejor. Vamos a montarlo. Y nos vamos a ir a hacer una competición. Yo quiero ver... Eso. Oye, pero... Le he dado a montar... ¿Por qué no monta? Bueno, no sé qué está pasando. Que le doy a montar. Y no monta. Ya veréis lo que pasa. Bueno, lo habéis visto antes. Mira, mira. Vale. Pues nada. Bueno, mientras Salima se está comiendo... No sé qué es eso. Vamos a acabar el vídeo. Así es que... Ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.